Bueno, hermanos, ¿qué les pareció el partido de ayer? Hoy me vine a recetar una de estas carritas aquí en Los Primos Grill, un amigo mío que tiene un lindo... En Asden, en Charlotte, miren qué espectáculo, estoy con Carlitos Rapa, el hombre que vende casas. Oigan, Carlos Rapa es los olimpistas, ¿verdad? Y todos los olimpistas están alegres porque el Olimpio ayer ganó al Seattle el Sander. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les pareció el partido del Olimpio ayer? Bueno, primero que me voy a... A recetar. Cajaditas sabrosas. Saludos para Jimmy Aplicano, en Villanueva, hermano. Oigan, me gustó lo que hizo Olimpio ayer, me gustó mucho ayer lo que hizo Olimpio ayer. Sacó la casta. Aunque yo soy victoria de todo corazón, quiero felicitarlos a los olimpistas. Y quiero felicitar a todos los que se alegraron porque el Olimpio ayer ganó. Y Daliaga y no más de ahí. Isaac. ¿Todo bien, hermano? Alexis Bonilla. Conecten, hombre. Miren, esta carnita. Los primos grillos, un amigo mío acá. En la esquina de la Arsdale, aquí están. Sabrosa comida, me encanta. Banio Campo. Saludos para la mejor panadería de Charlotte. La guatemalteca, el mejor pan de Charlotte. Si ustedes quieren vender pan en cualquier parte de Estados Unidos, Charlotte, Castonia, Rojil, cualquier parte que quieran. Tienen que ir a la panadería de la guatemalteca. Miren qué rico, sabroso. Y antes de ir a trabajar a la mañanita, a las seis y media de la mañana, váyanse ahí también. Saludos para toda mi gente que está conectada. Ahorita estoy aquí en los primos grillos recetándome este choricito. Ayer fue partidazo. Olimpia. Lo miré. De principio a fin. De principio a fin, perdón. Ahí estaba. Mirá. Es más. Estabamos todos los del grupo ahí conectados. Me preguntaban. Ay, Cali, ¿cómo es el partido? No, que no sé qué. Va ganando. Al minuto dos. De primer tiempo, Olimpia puso a ganar. Después Charles Sanders metió dos goles y por ahí prácticamente faltando muy poco para el final. Olimpia empata el partido y luego en penales. Sacó la casta. No, sacó la casta, la verdad te lo digo. No es ninguna broma. Pero. Toda esa gente que está conectada. Me gustaría que me digan qué opinan ustedes acerca del triunfo de la Olimpia. Aparte de eso. Yo, niña, conectado. What's up, what's up. Hey, ahí tú, buddy. Me parecía que era un gringo que estaba atrás de mí. Hey, mamuta. Estamos conectados. Mirá, ve. Viéndote aquí en línea. Saludar a la gente, pues. Hey, saludos ahí, mi gente. Es genial donde me estaba viendo. Estaba conectado en línea. Oye, efectivo, vamos a ver. Cuéntame, este muchacho. Mira, me emociona aquí. Dale, pues. Este me cortó el pelo. Mira cómo lo dejé. No es el culito. Este me cortó el pelo, en serio. Dale, mamuta. Dale, papi, cuidarte ahí. Bueno, señores. Miren. Te puse una cosa. Ese triunfo. Dedicado para. Yo creo que dedicarse a Chelato Ucles. Que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y quiero remeter con toda esa gente. Esas páginas que. Supuestamente páginas creíbles. Hasta un medio de comunicación. Dijo que Chelato se había muerto. No, hombre. Chelato está vivo. Bebito y coleando. Ahí estaba con Salvador Narral. Ahí estaban en el seguro. Está ahorita el hombre. Bueno, quiero me dar un saludo. Bueno, 300 personas. Compartan. Adiós, Madra Diaga, hermanito. A ustedes les gusta el chorizo. Este chorizo que ven aquí es sabroso. Miren. No, digamos las costillitas. Las costillitas. Estas costillas están de miedo. Les voy a poner una mordida. Solo para que miren. Miren, hombre. Solo para que miren. Carlitos Rápalo. ¿Estás conmigo, hermano? Si quieren casa con Carlos Rápalo. Aquí en Charlotte. Este hombre es un toro. Número telefónico, Carlos. 443. 443. 474. 474. 47. 47. Carlos Rápalo. ¿Cómo se dice Carlos Rápalo? ¿Cuándo venden en casa comer? Rialtor. Rialtor. Dios no, es verdad. ¿Desde dónde? Hay disculpas que estoy comiendo con los dedos, pero... Es lo más rico. Está demasiado frío. No puede agarrar el tenedor. Cualquier cosa de Coca-Cola, amigo. ¿Qué pasa, buddy? Cualquier cosa de Coca-Cola. En lata, cualquier Pepsi Coca-Cola. Dice Greedy Vega. Parece yaguar para tragarle. Ay, me encanta comer, bro. Yo no creo en dieta, bro. Yo no creo en dieta, bro. Una gastritis le va a pegar. ¿Tú saltas, yo salto? De uno. No, es que yo no creo en dieta, bro. No me digan a mí que me ponga dieta jamás. Eso es un bauzo. La comida yo para disfrutarla, para comerla. Cuando ya me muera, no voy a comer nunca más. Entonces, yo voy a comer ahorita. Bueno. A mí, yo voy a hacer manquete para ellos, ¿no? Señores. La verdad que me siento contento por lo que hizo Olimpia. Se lo digo sinceramente. Muy contento. Porque yo soy hondureño y porque Olimpia representó al país. Independientemente de qué equipo seas, tienes que alegrarte cuando un equipo representa a nuestro país o cuando alguien representa a nuestro país. Así que, como high-bo que soy, soy victoria de corazón. De mera cepa, ¿eh? Quiero decirles que me siento contento de parte de los high-bo. Estamos alegres por lo que hizo Olimpia. Representó bien al país, que la edificó en los cuartos de final, ganándole al campeón de la MLS en su casa. Eso tiene mucho mérito. Lo que hizo Mengíbar también, qué espectacular. No, la verdad que, a mí respeto. Gracias, hermano. Saludos para Carmen Díaz. Que ya Díaz me está viendo. Y se la, caballero, ¿cómo está? Rafa, ¿dónde estás, hermano? Aquí estoy. Aquí está, para los demás, Rafa. Estas canetas van. Los primos gris, qué rico, ¿ves? ¿Por qué le pusiste el primo gris, po? Por la cerveza salvavidas, lo pudimos. ¿Por sí? ¿En serio? Nada, mía. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué quiere el chorizo? ¿Qué quiere el chorizo? Sabroso. Mira, muchachos. Ahorita me llamó Carlos Rafa. Carlos, ¿y Carlos, ya comiste? No, hermano, no has comido, le digo. Veníte, mira, esos amigos, mira. Esos amigos, ¿querés una carita de los primos gris? Le digo, uf, hasta una foto, le mandé. Sí o no, carita. Se lo mandé, fíjate. Mira, muchachos. Compartan el video. Mole, ¿ya comiste, mole? Tony Pineda, Guatemala. Julia Berham. Berram, ¿dónde? Este como típico ratacho, todos los días con hambre. ¿Cierto? Anda la solitaria puesta. Mira, yo estoy en el cuadro, no es por nada. Yo, sinceramente, yo sí como. ¿Y no engordaste? No, yo no engordo, fíjate. ¿Y como de verdad, bro? ¿Pero es que te manejas activo? Mira, ayer que vine a comprar aquí, una de estas costillas, me la rejeteé, tipo 8 o 9 de la noche. ¡Petaca! ¿Tienes tu comercial ahí? Toda mi gente de la Lima Cortés que me está viendo ahorita ahí, espectacular. Yo me lavé bien las manos, pero yo estoy comiendo así, pues. Regalame una hervilleta, vos. Camilo Jiménez, en el Porvenir Copán. Saludos, hermanito. Fíjate que yo conozco ahí. Así es, dije, el ciervo, vos lo pasas comiendo, dije. Domingo, así es. Tito Vargas. Te creo. ¿Para cuándo? ¿Qué hora de abrir? ¿Qué hora de abrir? ¿Qué hora de abrir? ¡Ah! Miente Miami, Astrid Solís. Solís, tengo una solitaria, fíjate. Helen Castillo, ¿cómo estás, Helen? Y ahí la parada. Bueno. Hola, buenas. Si eso es cierto, que andan en esas cosas, muy lamentable, miren. Ese tema es muy serio. Dicen que andan robando niños en Honduras. Qué lamentable, mire, una señora con un machete en la mano, y yendo a recoger a sus hijos. Y se supone que hay una tasa de seguridad para eso. Lamento mucho la situación, y espero que confío en Dios, que no sucedan ese tipo de cosas. Si usted ve a un individuo que anda sospechoso, y que anda robando niños, o merodeando a los niños ahí, si es posible, quémenlo. Porque eso no tiene perdón de Dios. Y si usted ve que, aunque no sea su hijo, ve a alguien que está llevándose a un niño a la fuerza, denúncienlo a las autoridades, llame, o llame a otros amigos para que lo detengan. ¿Ya has dado cuenta que últimamente están robando niños, verdad? Allí en Honduras y hasta aquí también. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Verdad? Quiera Dios, hombre, yo lo descuartizo a un cabrón dejo que quiera que me quiera robar un hijo. Bueno. ¿Ya me vieron? Ya lo saludé. ¿Quieren venir aquí? Pues venga, primo grill. Aquí estoy. Miren que es rico esto, ¿eh? Los quiero mucho, pero eso sí tienen que ponerle mucha atención. Y recuerden una cosa, los amigos no solo son en las buenas, también en las malas. Estoy diciendo esto porque hasta me conmovió ver la fotografía ahí de Salvador Narrala fuera del hospital, esperando a ver noticias de Chelato Clez, que el maestro Chelato es un ícono para nosotros. Yo estaba hablando con un representante de él. Yo tengo el número de Chelato Clez para traerlo acá a Estados Unidos. Y si Dios quiere, vamos a hacerle. Ojalá que se recupere. Y vamos a hacerle un buen homenaje aquí en Estados Unidos. Así que me comprometo en esa parte porque yo ya tenía esas pláticas para traer a Chelato hace dos meses. No se pudo dar por cuestiones de salud de él. Pero si Dios quiere y se levante de esa cama, acá lo van a tener pronto. Y en esta ciudad de Charlo, como que quiero otra ciudad de Estados Unidos. Bueno. Dijele pues dónde está la dirección, que me están preguntando dónde venden estas comidas. 6100 South Boulevard, Charlotte, Norte Carolina, a la par de Pollo Campero, en la gasolinera Citgo, frente al Wells Fargo, aquí en Charlotte. Escucharon, ¿verdad? Guadito Barber Shop. El barbero oficial de JC. Me está viendo ahorita. Bueno, me lo conoces, ¿verdad? A Guadito y Paja. Guadito. Aló. Aló. Me despido, pero... Te quiero mucho. Coman, hombre, que es rico comer. No, no bendiciones nada. Bendiciones para todos.